¿Qué es el Gabinete Productivo? El Gabinete Productivo, a través de una decisión del gobernador Schiaretti, por una iniciativa del sector privado, planteó la necesidad de crear una agencia de competitividad para potenciar a las pymes cordobesas. Las pymes cordobesas son inmensa mayoría en la economía productiva de Córdoba. Tanto sean pymes turísticas, pymes comerciales, pymes vinculadas a la economía del conocimiento o pymes industriales. Y en ese sentido, lo que se está logrando es darle competitividad a nuestras pymes. En esta nueva agencia, donde tenemos prevista la participación del sector privado, del sector académico, todos juntos trabajando para algo tan importante como la competitividad, podríamos mostrar a Córdoba proyectada al futuro. Entonces, vemos en este proyecto una enorme oportunidad y en un trabajo que realmente Córdoba tiene que ser líder. En el trabajar en la competitividad como el eje principal, como la piedra angular, para poder lograr el desarrollo productivo, para poder lograr más un incremento fuerte en el Producto Bruto Geográfico. Y por supuesto, el objetivo principal que tiene que ver con mejorar el empleo y con sofisticar las condiciones de empleo de nuestra provincia.